Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, yo no sé si ya les tocó ver eso que sucedió no es un chisme como tal pero es que de verdad a mí me sorprende la falta de raciocinio de las personas Eso sucedió en República Dominicana donde un río, el río Fula se creció ellos dicen que de la nada de la nada no se crecen los ríos fíjense, por eso necesita uno a veces yo en Villahermosa había ríos y cuando íbamos a visitar a mi abuelito teníamos que cruzar un río pero pues yo no sé mucho de río pero creo que no se necesita ser una persona muy inteligente ¿verdad? para saber que si está lloviendo está lloviendo es lógico que los ríos se van a crecer es por lógica no se necesita de verdad que ser muy inteligentes para saber eso si no han visto el video quiero que vean este primer video que fue el que yo me encontré y después me empezaron a salir muchos más videos de lo que sucedió están en un río es un restaurante el que está aquí de donde están tomando esas imágenes y el propio restaurante es el que tiene esas mesas en el río está lloviendo está lloviendo son pasadas de las 6 de la tarde porque ya está oscuro y qué hacen adentro de un río si está lloviendo ahora después de que pasan las cosas después de que suceden las tragedias eso no es un accidente eso no es un accidente lo que sucedió ahí donde fallecieron cuatro personas cuatro mujeres esto fue antier el día de ayer apenas encontraron a una de las mujeres las otras sí las encontraron ese mismo día y después de que pasan las cosas ya no hayan a quien echarle la culpa le estaban echando la culpa al del restaurante que por qué no los sacó que por qué si vio que ya estaba lloviendo porque porque la gente no está chiquita porque no son unos niños ¿a poco ellos no no pueden suponer que pueden pasar ese tipo de situaciones de que el río se llegue a crecer? el dueño ya se lavó las manos el dueño dijo yo no estaba ahí y que supuestamente tiene una persona arriba en las montañas que le avisa según él dice que le avisa cuando el río viene crecido pero pues quién sabe qué pasó que no avisaron les voy a mostrar parte de las imágenes que subió creo que esta misma persona que subió este video subió otro video de cuando empezó la creciente bueno aplauso quedalo ahí quedalo ahí yo no dije que iba a crecer yo no dije que iba a crecer quedalo ahí se llamó eso se llamó que iba a crecer yo lo dije está lloviendo pero le dicen a la gente que va mira mira como creció el agua mira yo lo dije que iba a crecer yo lo dije fíjense hasta dónde puede ser el grado de ignorancia de algunas personas que les digo que buscan culpables ahora le quieren echar la culpa al gobierno que porque dicen por ahí vi unos comentarios que dicen es que no se creció el río abrieron las presas las presas las presas están en las desembocaduras de los ríos no en la parte alta porque son tan ignorantes saben en dónde encontraron el cuerpo de la de la última chica en la presa precisamente en donde desemboca el río ahí encontraron el cuerpo de la chica que faltaba fíjense por eso es que la gente de verdad que es ignorante por eso pasan este tipo de situaciones nosotros cuando vamos aquí al río y tantito empieza a llover y no porque diga uno ay no en ese rato este se va a venir se va a crecer el río no pero simplemente por precaución que que te quedas haciendo en un lugar si está lloviendo y aquí siempre caminamos hasta dentro del río entonces empieza a llover pues vámonos porque la tierra se puede poner lodosa nos podemos caer cualquier o sea siempre hay que 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 adelantarse a los hechos no hay que esperar a que pasen las cosas esto sucedió por imprudencia de la gente de la propia gente porque no necesitaban que el dueño o que los encargados les dijeran ya váyanse eran ellos los que tenían que decir sabes que ya está lloviendo vámonos verdad y se pudo haber evitado esta tragedia no está lloviendo y ellos como si nada y ya escucharon a la señora del video se los dije o sea son personas que viven ahí y que saben lo que puede suceder y dice yo les dije que el río se iba a crecer y nadie hizo caso ha de cuenta que como que tiran a loca a las personas ay se viaja loca que se vaya pues si no quiere estar aquí pues que le llegue no y ignoran a las personas que saben que saben que tienen conocimiento pues porque a lo mejor viven por ahí cerca o que se yo o sea te digo no se necesita ser muy inteligente para saber que si está lloviendo y al parecer dicen que ya tenía varios días que estaba lloviendo en las montañas allá arriba obviamente en algún momento tenía que bajar esa agua porque no se no se va a quedar estancada el agua allá arriba pero bueno igual la cantidad de personas que se han ahogado en las playas esta temporada no sé si se han dado cuenta pero las olas están muy altas muy altas y siempre hay boyas en las playas indicando que no deben avanzar más porque las el mar está muy revuelto porque las olas están muy altas y la gente no entiende la gente no hace caso de verdad que he visto infinidad de videos en tiktok de personas ahogadas en el mar en la playa porque simplemente no hacen caso no entienden a veces son personas que en su vida habían ido al mar pero como saben nadar como se meten a la alberca y saben nadar creen que es igual estar en el mar que en una alberca y ahí es donde donde no se equivocan hagan caso de las recomendaciones mi gente porque se pudo haber evitado esta tragedia era una mamá y su hija las que se ahogaron por ahí andan las fotos de las de las dos muchachas la muchacha que encontraron en la presa y no sé quién sería la otra persona yo nada más he visto estas dos mujeres tres mujeres y sus familias devastadas no lo pueden creer que salieron a festejar el cumpleaños de la mamá de la chica y que haya terminado en esta tragedia pero una tragedia que se pudo haber evitado ay no que desgracia de verdad pero bueno ahí les dejo la nota no es chisme es una nota porque de verdad que a veces yo no no me cabe en la cabeza como puede ser la gente así de inconsciente pero bueno ahí se los dejo no me cabe no me cabe ahí se los dejo Gracias.